¿El intervalo te ha quedado claro o no? La fórmula y eso y lo que estamos haciendo El intervalo de la media estamos haciendo La fórmula es, la media, ya te digo, yo pongo ¿Qué pone ahí? ¿X con el palito arriba? Vale, vamos a ponerlo Que es la media de la muestra, que es lo que te da menos Z de alfa partido 2 por la división tibia partido raíz de n Y la media más Z de alfa partido 2 por la división tibia partido raíz de n ¿Vale? Este te pregunta Si una distribución normal con una división típica de 5 centímetros Te da la división típica ¿Vale? A partir de una muestra de 100 barras, eso es n Se ha calculado el intervalo de confianza para la media Y me dan, en este caso, me dan el intervalo ¿Vale? Ah, ya le he medido el muestral y el error Entonces este es al revés Antes teníamos que calcular el intervalo y ahora me dan el intervalo Pero no me dan nada más Entonces si yo sé que el intervalo va De 31,2 a 33,4 ¿Qué hago? ¿Cómo saco la media? Yo sé que esto es un intervalo y la media está aquí en medio Tengo que sumar y dividir entre 2 Para calcular el punto medio de ese intervalo Y con eso ya tengo la media 32,3 Pero es que además también tengo el error ¿Por qué? Porque en un ejercicio de esto Esto es la media menos el error Y esto es la media más el error Con lo cual Lo que hay de aquí a aquí Es el error ¿Vale? El error es 1,1 Ya está Este es el ejercicio al revés Lo normal es que me den La media y la Z Para calcular lo demás Y aquí no Aquí me dan el intervalo Y me piden que calcule lo demás La media y esto que es el error ¿Vale? Y luego me preguntan Para un nivel de confianza Este ya es otro apartado ¿Vale? Sabiendo esto ya Para un nivel de confianza El 96% Hay el tamaño muestra al mínimo La N Necesario para que el error De estimación máximo Sea 5 Digo 1,5 ¿Vale? Entonces como el error es esto Primero calculo Z de alfa partido 2 Que yo lo hago así de rápido 96 Lo divido entre 2 98 Tengo que buscar 0,98 en la tabla 0,98 2,05 Entonces el error Que es 1,5 Es igual a Z de alfa partido 2 Por la deviación típica Que es 5 Partido raíz de n Y de aquí Despejado raíz de n Pasaría esto aquí multiplicando Pero si te fijas El apartado B Es igual que el de antes Y los ejercicios Son todos muy parecidos No te vas a perder mucho Da 46,69 Que siempre se redondea Hacia arriba Y sería 47 ¿Vale? 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 ¿Vale?